¡Suscríbete al canal! 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 Pero, esa es la idea También, yo les recomiendo Lleven ítems de reducción de daño En este caso Icarus, con Icarus están bien También lleven El gran dragón El gran dragón Lleven a Ghost Usher También se los recomiendo mucho Porque ese cabrón Si prefieren llevar a un Whis Porque en los turnos ya que se Destransformaron O sea, por ejemplo, ya se transformó a Tapión, ya puteó Y luego les queda una rotación de la verga Entonces, hacen Ghost Usher Y en la siguiente rotación se transforma a su Tapión Entonces, constantemente están En transformaciones y no gastan Items y nada, ¿no? También Items que les suban Defensa Octavio en este caso es mejor Sin duda alguna Octavio es mejor Que cualquier otro Porque te cura completo y te da ciertos stats Para poder defenderte, ¿no? Pero, por ejemplo Yo en este caso Voy a usar un Ghost Usher Y... 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 ¿Qué más? Y... pues voy a usar un Ghost Usher Muy bien Sí Un Ghost Usher es buena opción Este... Aquí, por ejemplo Vamos a darle a Gohan Para bajarle el ataque Con... Con Tora Y como se fijaron En esta rotación Pues puedo pegar un poquito con Librian Y en la siguiente Me voy a transformar otra vez Con Hildegan Entonces Es un poquito la idea de... De... Del stage Irse transformando Evitando el daño Ya que estén abajo De 30% Con Ghost Usher O con Nurse Chichi O este... Así Empezando la ronda Yo les recomiendo Pónganse un Octavio Y no pongan más Pónganselo Tanquen con Tapión Bajen ataque Y otra vez empieza ¿No? Y así Y así constantemente Y así se van Así Literal se van A pura pinche transformación Y... Y evitando turnos Esa es la estrategia Para pasar este Battleworld Este... Obviamente Si tienen a Baby Denle prioridad a Baby Por Tapión O sea Es mil veces mejor Baby Pega mucho más marrando Tiene adicionales O sea Todo ¿No? También traiganse un Tapión amigo Que esté Rainbow De preferencia Por los críticos Por los adicionales Es más conveniente Y sea un poquito más rápido Este stage ¿No? Y... Les digo No le tengan miedo A tanquear Al éxito Sí Nunca le tengan miedo Al éxito Muchuchos Este No le tengan miedo A... A post-tanquear Eh... Ah no mames De desventaja Estoneo a un Picoro Güey Yo me llevo a Picoro A Mayunia O sea ese Picoro Dime Picoro Junior O sea ese Picoro normal ¿No? Todo el mundo lo conoce así Todo así Es mi compa Así lo conoce Así le llamo siempre Güey ¿A qué pedo Mi Picoro Junior Mi Picoro Junior En algún punto Era Mayunia En algún punto Pero se cambió el nombre De hecho Sí, sí, sí Está inventado ese nombre Es como Bujan No, güey ¿Eso qué? Él se autodenomina Mayunia O Butenx No, eso Él jamás Se autodenomina así Fueron los gringos ¿No? Los gringos Que decidieron ponerles Esas combinaciones raras El Bucol es un gran nombre No sé dónde le des El pedo No sé dónde le des el pedo En todos lados En todos lados Mira, yo ya voy contra Gohan ¿Ya vas contra Gohan? Me queda Gohan solito A mí también, de hecho Justamente Y Solo que Miren Para que vean que no les dé miedo Tanquear No traigo item Meramente tapión Va a bajar ataque aparte Y aparte va a Atanquear uno de los ataques ¿No? Ah, bueno, o no O no Adicional Y le baja más ataque Y pues ya lo mató Y entonces entramos Al siguiente stage Abajo del porcentaje Y nos vas a transformar directamente Entonces Pues Es lo chido de este equipo Que puedes empezar con la Vida baja Y no hay un pedo ¿No? De hecho Y bueno En este caso También les recomiendo Que se Vibrian es buena Porque si no mal recuerdo Ahorita les digo Si no mal recuerdo También tanquea chido a ella Eh, sí Después de super ataque Tanquea Tanquea bien Sí, sí Bastante bien Digo, para lo que Bueno, no trae item Y todo eso Y un tipo muy raro A ver, aquí Este voy a tanquear Todavía lo mejor ¿No? Pero bueno A ver, voy a hacer esto Supongo Y luego voy a hacer esto Ahora, de las cosas Más divertidas Y extrañas Que pasan aquí Es que Hildegard esquiva Los ataques Porque es raro Porque pues el güey Ya está transformado En gigante Y los ataques No le hacen daño Entonces Que esquive Pues realmente es Estúpido Pues es meramente Detalle de la película Que esquivaba todo Porque se hacía un mito Y entonces Toda la pendejada Pues sí Pero que no mames ¿No? Sí Es una pendejada Pero Bueno, un poquito ¿A quién le den De pegar primero? Yo le recomiendo A sus hermanos Con el que tienen Ventaja de tipo Siempre Maten a los más Que puedan Lo más rápido posible Y ya después Se enfocan A lo demás Así es Y pinches Orbes Ajá Sí, está igual que tú Bueno, mínimo Puedes sacar un super ataque De los seis ataques Puedes agarrar No, ya no Bueno, no hace rato En el primer stage Goku, Kaioken Si tienen A Hildegard Tapión Este Es la prioridad Luego vayan con Picoro Y ya después Con el de desventaja Que sería Gohan ¿No? En este segundo stage Yo les recomiendo Vayan primero Contra Picoro Ya después van Contra Vegeta Y ya después Van contra Goku ¿No? A Goku Bájenle El super ataque El ataque Con Tapión Es lo recomendado Y Pues miren Yo soy bien puto Para los ataques Entonces Me gustó Bueno Ojalá algún día Pueda hacer super ataque Hildegard Si Las Kiss Fierce No nos permiten Sí Que esa es otra El problema Ya en Forms Son las Las orbes Para pues Necesitan la huevo 6 Siempre Para sacar super ataque O tres del mismo tipo O tres del mismo tipo Pero pues El juego Nunca nos quiere O sea El juego No nos quiere Ok Crítico por Ibrion Bien 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 A ver Tapión Le bajas un buen gacho Le bajas un buen gacho A Picoro Y decidió Estonear Picoro También Como normal Claro Porque Es que es Picoro de Macu Dice Yo estoneo Gracias Buenas noches Ya me voy Y yo igual Voy a entrar al segundo stage Con transformación De Hirudekon Hirudekon A ver Ah no De Picoro Ok Haz lo que quieras Haz lo que se te hinche un huevo Es horrible eso también Procuren Muchachos Tener a Tapión En la primera posición Las transformaciones Vamos a suponer Si los tres de ese turno Se van a transformar El primero de la rotación Es el que se transforma Entonces Procuren tenerlo En la primera posición Siempre Mi preferencia Y bueno Ya matamos a Picoro Y aquí Pues obviamente Como Picoro es strength Pues bueno Vamos a darle En la madre Un poquito a Goku Irle bajando La vida Al buen Kakaroto El cacas El cacas Así es El cacas El cacas Y Y pues Es un evento tardado Si lo hacen así Como Como lo estamos haciendo nosotros Es tardado Pero es muy seguro Es en verdad No tiene ni idea De lo seguro Que es Es más Axa se queda pendeja ¿Quién? Axa Seguros Axa Seguros Correcto Se queda pendeja Si nos quieres patrocinar Estaría padre ¿No? Oye Estás muy callado ¿No? Y bueno La seguridad De poder pasar Este Super Power Road Es patrocinado Por Axa Seguros Muchas gracias Por patrocinarnos Y usar este Ghost Station Nos aseguró El poder pasarlo Correcto Hasta la próxima Miren En este caso Vamos a Bajarle Vamos a bajarle El Super Ataque A Goku Vamos a intentar Estonar a Vegeta Y vamos a acomodar Las Orbes Lo mejor posible Bueno y también A Goku Vamos a bajarle El ataque con Tora Y vamos a acomodar Lo mejor posible Este campo Que no está tan chido Pero bueno También Tora Les recomiendo Que lo traigan No solo porque Baja ataque Sino porque Da ki Y también Un poquito De ataque extra Entonces eso Siempre ayuda Para toda situación Siempre ayuda Y bueno Como pueden ver Sin item Estamos tanqueando Por Dos dígitos Aquí No es Toneo Tarles Muy bien Por 77 31 Que es lo idóneo Y nos volvemos A transformar En la siguiente Rotación Es un poquito A veces de suerte Como en esta ocasión Que si me hubieran Echido su parte Que valía madres Pero Es la idea O sea Mira Estoneo a Picoro Porque pues Picoro Recibe a estonear Dice Yo estoneo Y él estonea A ver Y ahora si Vamos a poder Hacer un vergo De super ataques Ay que miedo Ay 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 Pero ya se transforma Se transforma Tapión En Hildegand En Hildegand Se pone bien loco Le salen las alitas ¿No? Le salen las colitas Es como un bicho Bicho gigante Wey Chingón Ay Que esquiva todo Wey Este Entonces es tardado Muchachos Si ahora si Se pudo A veces se pudieron Hacer los super ataques Wey Vaya Y esquiva Yo les recomiendo Que pocos De golpe De dragón Si Pocos de ustedes Tienen seguramente Porque yo no tengo Frankie No tiene Chichi Sin duda Si tienen Traigan el item Chichi y Ghost Sosha Es de Milk Para los que Vieron la serie En español latino Milk La esposa de Goku La Milk enfermera Esa Esa me da A ver A ver si tan chingón Wey A ver A que le tiene miedo Goku A Milk No Al casarse No A las agujas A las agujas A que le tiene miedo Vegeta 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 No me acuerdo Wey No No A su mamá No No mames Wey No No Bichos gusanos Wey No Wey Wey Entonces Estás con chingón De pedra Pero Vegeta Que tienen Es que son Flácidos Y espantosos Y no No me acordaba No me acordaba Ahí es donde Te das cuenta Que vegeta le tiene miedo a los gusanos Que por eso es el número 2 Luego, ¿qué sale corriendo con una aguja, güey? Bueno, pero pues duele Sale corriendo Un gusano es un gusano y ya Bueno, hay gente que le tiene miedo a las arañas Sí, es pendeja, ¿verdad? Esa gente Nada, la verdad sí está medio creepy las arañas Hay unas bien bonitas, la verdad, pero Se acaba de ver un post de ¿Por qué no voy a ir a Australia? Una picharaña aquí Güey, no, no Pero es una araña así, güey Así No, no mames, güey Yo dije, güey Australia es un lugar en el que se debe quemar, güey Me vale ver el teatro de Australia, güey O sea, que se queme, güey Sí, es muy creepy Australia en algunas cosas ¿En algunas, güey? Sí, en algunas Sí No, 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 es como Güey, está mal, güey Y luego alguien pone así su manita Y otra picharaña así, güey Cobras en los excusados Ajá, siempre así Las merosas más venenosas Güey, es un lugar que suena que todos quieren ir, güey El pulpo más venenoso del mundo Uno amarillo con negro así Con el pulpo en la mano Y yo Sí, sí, güey What the fuck? Están mal esos, güey This is not cool Están pirados Si ustedes son de ese lado, güey Mátense, güey Dejen que la naturaleza de efecto haga lo que está intentando, güey Y bueno, yo ya voy a pasar al tercer stage El tercer stage se fue un poquito distinto Voy a decirles Ahorita van a ver por qué Y listo, ahí está Goku Llevamos mucho tiempo de grabación Pero Quiero que vean la guía No tenemos las mejores cartas No es en el mejor estado Pero Para que vean, ¿no? Para que vean Yo me Recuperé un poco de vida Principalmente porque Le iban a pegar a A A Tarles Y Tarles tampoco es el que tenga la mejor defensa del mundo, ¿verdad? Correcto Entonces, si no estonea Como en este caso no estoneó Pues me iban a pegar duro Y mira Nada más viene por ahí un super ataque El cual me bajó Casi la mitad de vida Ahí está Por eso Decidí recuperar mi vida Con La princesa serpiente Correcto Y ahí viene otra vez Hildegon En este caso En el último stage Váyanse primero Por el Trunks de Intelecto Porque es el que menos vida tiene Es el más rápido de matar Luego Váyanse Contra Tapión Que es el segundo que tiene menos vida Y luego Ya incluso No tienen que buscar la transformación Veramente Le pueden ir bajando Y bajando Y bajando El ataque a Goku Super Saiyan 3 Que tiene un chingo de vida Y así se transforman bien Pero ya va a tener el ataque tan bajo Como se autoestima No Pero va a tener el ataque ya tan bajo Que Con o sin item Les van a hacer dos dígitos A cualquier personaje ¿No? ¿Cómo fue otra vez? Perdón Primero Primero A Trunks A Trunks A Trunks ¿Por qué a Trunks? Por puto No No ¿Por qué a Trunks? Porque es el que menos tiene vida Ajá Luego A Tapión Porque es el segundo que tiene menos vida Sí Y luego Van a A dar la Goku Super Saiyan 3 Sea que se transformen O sea que no se transformen Si quieren ya Como no tienen tantos items de mitigación ¿No? Con Tapión Le pegas y le pegas y le pegas Ajá Bajas Bajas con Tora Con Tour Tarles A ver si estonea O sea Esa es un poquito la idea De este tercer stage Mínimo es la manera más rápida Que yo he encontrado Para pasarlo Y la más segura Aquí tuve una gran, 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 gran ventaja Que fue Gran, gran, gran dragón Gran dragón No La gran ventaja fue que Todos los ataques de Goku Fueron al inicio Entonces Tapión podrá Este Ser golpeado Sin recibir daño A uno Ah como Videl Este No Videl si tiene daño Que no está tirada ahí Por eso se enoja Gohan Si le pegaron A mi novia Hace mucho Y no quiero que me juzguen muchachos Yo no hice ese meme Hubo un meme En el que era Este La cara de Rihanna Ajá De su novio Ajá Que le pegaba Si Si Esa Y luego Pues era Era eso Nomás eso Nomás ese meme Nomás eso Era así Pero está culero Sabes Ok Ay perdón No pues es que Pensé que le habían puesto No sé O sea La cara de Rihanna Videl en el piso Y la cara del otro wey Es Popovich No sé Algo así Que hubiera estado más cagado ¿No? Sí No sé Sí Tienes razón Pero así como Ah pusieron la cara de Rihanna Y ya Es como Bueno Hay que hacer ese meme Wey Viene el tirano En el piso De la cara de Rihanna Y atrás es Popovich Así la cara del wey Muchachos Si ustedes lo quieren hacer No muchachos Mándenoslo porfa No nos van a demandar Por violencia No No y entonces ponemos a Gohan Que llegue la salva wey Pum Vámonos Al nuevo novio de Rihanna No sé Al nuevo novio Vamos a poner derechos humanos Wey Llegáis la salva Que culero Ya los suscriptores que ganamos En todo este tiempo Se nos van a ir Nah Nos quieren Porque somos Porque Porque somos unos sujetos Con temas sensibles Les gusta que Somos bien pendejos todos Eso sí Todos Todos somos bien pendejos Somos uno Bueno Y Por ejemplo Mi tapión Se fue a la otra rotación ¿Por qué? No Pues por azares del destino Se fue a la otra rotación Entonces en este caso Pues Mira hasta esquivó Mi pinche pícoro Wey Que pedo Este No pues ahorita voy a aprovechar A hacerle daño a todos Lo más que pueda Claro Yo estoy siguiendo tu recomendación Estoy pegando primero a Trunks Trunks con su espada regalada De tapión Que no tiene nada que ver Con la espada de Trunks Es canon wey No 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 Ahí sí te puedo decir Amigo mío no lo es Porque no cuadra en tiempo Si no cuadra en nada Claro que sí wey Lo cual a mí me puede llegar A molestar bastante Pero es canon wey No es canon wey La espada es canon No wey Sí Tapión es canon wey No tapión no wey La flauta wey No te acuerdas Es una carina wey Cuando le saca a Trunks No te acuerdas Y se hace primera forma No te acuerdas Se hace primera forma Todos vimos eso wey Claro sí 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 Perdóname Alguien de ustedes muchachos Ama ama y adora igual que yo Las cumbias de Dragon Ball Para quien las odia Pero yo las amo Yo las odio con todo mi ser ¿Por qué wey son chidas? Con todo mi ser dije Son chidas Ven a bailar Es una gran cumbia Es grande wey Yo no sé por qué No puedo más con esto por favor ¿Por qué levitas? Muchachos De verdad Mátenme Yo no No soy fan de las cumbias de Dragon Ball Me molestan mucho ¿Por qué? Neta Así honestamente Son bien chidas Son bien chidas wey Es lo que le da el amor Sabes El estilo a Dragon Ball Dragon Ball en sí No dice nada Solo en las cumbias Solo en las cumbias Solo en las cumbias Claro wey Muchachos Si quieren ver Mi nuevo canal de Saint Seiya Saint Seiya Y bueno muchachos ¿Cómo les hay en el día? Igual están viendo esto Un poco más Más tardesón ¿No? Más con la novia La almohada Perdón Ya me voy wey Wey no Es que no estoy entendiendo wey ¿Qué no entiendes? A ti ¿Por qué? Porque eres muy raro Sí Eres un ser humano Que no entiendo Y yo nada más No puedo sacar Superataque acá Con Con Hildeghan Yo estoy tardando Por la transformación De este pendejo Wey ¿De quién? De Goku Niño Agilidad Ah te llevaste ese ¿Por qué? Porque no tenía otra Yo Yo tengo A Ribrian A Tora A Vegeta A Vegeta Mono Y este Y así Aparte ¿Por qué les Recomiendo Que a Tapión Primero Antes que a Goku Porque Tapión Cuando hace superataque Se sube el ataque Eso no lo sabían No No lo sabían Pero sí Por eso A ver Ah coño Estás igual wey Pero wey Pues es que no puedo Hacer un puto superataque Entonces Le bajo Bien poquito Te entiendo Le bajo bien poquito Te entiendo Voy a intentar estonear Con Picoro A Goku A Goku Claro wey Este Esto es lo malo Cuando se estancan los equipos Y pues va muy lento Este pedo wey Sí O sea porque no estamos muriendo Ni nada Todo va chido Pero Pero Vamos Picoro Vamos Sí Todos están en uno de diez He de decirle Salvo Este No pues no estoneo No No está bien Ah pero tiene ventaja Tipo wey Ah miren Una adicional Acá Superataque Vamos O sea todo excepto Tarles Librian Y Tapión Ajá Está en diez de diez Todo lo demás está en uno de diez Para que vean que pueden pasarlo wey Para que no haya el pretexto Ah no mames wey No puedo wey No tengo superataque como ustedes Pinches ricachones wey Pinches ricachones No tenemos superataques Ajá no lo hizo Entonces no se sube No lo completó Así me ha pasado wey Las formas de mi acta de nacimiento wey Así No la completaste Me quedé en nombre wey Y dije No sé cómo me llamo wey Porque es un acta de nacimiento wey Y eres muy pequeño no Es correcto wey Número pequeño para poder lograrlo Sí 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 te entiendo Sí 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 ¿Te imaginas que ustedes les hubieran llamado Carlos V? Ja 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 Y hoy podrían reclamar por Por el chocolate wey Ja 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 Por propiedad wey Ja 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 Ok Ya matamos a Tapión Al pinche spin Ja 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 Ya era hora Y ahora vamos contra Cocoon Muchachos a ver si me pueden responder una duda Shit ¿Por qué la comunidad latina Le llama bellito El Yoshua El Yoshá Ja 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 Yo sé que Yo sé que es por el grito en japonés De Yoshá Pero ¿Por qué le dicen el Yoshua o el Yoshá? El Yoshá El Yoshá El Yoshá El por ejemplo Cuando el Yoshá hace superataques Y es como wey ¿Por qué? O sea Cuando el Yoshá Yoshá Es algo que no entiendo ¿Y Yoshua hace superataques? Jeje Yoshá Yoshá Ok Yashá O sea el último item El otro día de hecho Y el otro animador también dice Yashá ¿A poco? Yash Anneli dice Yash 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 Eso sí es más común Yash Ah wey Evo Yo estoy bajando aquí El ataque a Goku De una manera Asombrosa Yo Pues igual A ver Esperemos que Tarles Stone Por el amor de Dios Si se puede Si se puede Venga Entonces ya nos vamos a puro puro Bajar ataque Bajar ataque Bajar ataque No nos preocupamos Me gusta Ah no No wey Ah no mames Tarles se transformó El pícaro se transformó Wey Si de aquí Tarles Gracias wey Si estoy aquí Ok hazle que quieras A ver Chicos de puta wey O sea aquí tengo Ventaja de tipo Pero están uno de 10 Wey Entonces no mames Ay que molesto Bueno aquí lo tengo Rainbow Wey Entonces espero Pueda por lo menos Bajarle tantito Con un crítico O algo así Wey O no O puede no hacerle crítico Ya Puede decidir Hacer lo que es Me hincha un huevo Es correcto Perdón si es tarde De este video Pero si ya tienen la idea Pueden seguir viendo el video Y hacernos el para nosotros Pero 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 Si denos minutos chavos Si ya vamos Les debemos decir un secreto Youtube Para que nos paguen Necesitamos mil suscriptores Y cuatro mil horas vistas Y suscriptores lo pueden ver Horas vistas Estamos casi a la mitad Entonces Más o menos Más o menos Entonces nos haría paro Que Vieran nuestros videos O los dejaran correr O los vean diez veces O sea cualquiera Si también O lo compartan Con Con sus grandes amigos Los fans De Dragon Ball Con la novia Todos saben Que Leyenda Z Les ayuda a conseguir novia Siempre Dragon Ball Les va a ayudar a conseguir novia Eso no es cierto Si Yo quiero una Bulma A ver Si 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 De cabello azul Y todo Ah mira Super No me han pintado No hay pedo Es que Ah que pinche tardado O sea que bueno Que tengo ventaja de tipo Y todo Y le hago un poquito más Pero No 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 Aquí se están Manando Aquí también Pero bueno Aquí la ventaja La gran ventaja Que voy a tener ahora Es que voy a poder lograr El pinche El Dokkan Apenas Apenas Toradora Y le baja También Y otra vez Adicional Y le baja Pues yo Me voy a Arriesgar tantito 3000 La Tora No tiene Tiene un camino Nada más Entonces Ustedes dirán Ay que bueno Que nadie se transformó Al fin Voy a arriesgar tantito Aquí Ok Porque pues Viene Tapión Y les va a bajar El ataque a ambos Ajá Ajá Pan 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 Díme ti Incluso Joshua El Joshua 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 Ok Estoneamos Bien Joshua Bien 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 Ok Y ya En esta rotación Muchachos Arale Yo he acabado Lo que yo siempre Yo era una de esas Si estonea Tarles Que no lo hizo Gracias Te mamaste Bueno pero ahí está Picoro Picoro Va a estonear Picoro Va a estonear No Bueno no pero De ventaja Ay Me mame un chingo Y Tora Como pueden ver Hay veces que La mejor carta del juego Tora wey Acabó este super Ah no Olvida la gorda La se rebrían Si Bueno yo ya Acabé Super Battle Road Muchachos De Giant Form Vean con detenimiento Todo lo que hicimos Y todo lo que Es un chingo Es un chingo de cosas Pero sin bronca Pueden hacerlo La verdad Es yo confiando Ustedes Bueno Y voy a dejar De grabar Si Yo lo sé O sea Cuando agarro y pongo El video Veo que ahí Se cortó Y todo Mira 900 Antes de otra cosa Muchachos Ya dejaste de grabar Ya 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 No ve por la luz Pero Bueno Ahí es 997 98 99 Y mi Goku De mil días Ya se asoma Mira Ah no más Ya se asoma Ya se asoma Esta Así es muchachos Ya estoy en ese En ese punto de ruques Del juego Entonces Díganme en los comentarios Vamos a hacer un muy Muy padre video Va a estar muy divertido La verdad La verdad Va a estar divertido Me voy a emocionar Si si pasa Lo que quiero que pase Si si logra Si si se logra Va a estar chido La neta Si 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 La neta 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 Ay muchachos Muchachos Ya casi Ya casi lo logro Voy que Va a ser un pedo Va a ser un video Muy largo El que vamos a hacer Ay se recuperó De vida este wey Didn't see that coming No pues pon Tapión Baja Ataca 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 Ya la veo Si pero aquí Ataca más veces Entonces le voy a poner Ah bueno Ponla ahí wey Y se muere wey No espérate wey Que dice Es más bien Ah no mames wey Aún tienes items O sea Yo si usé todos Wey o sea No me separaron Todos casi Ya ves Él Él sabe jugar Yo lo hice Yo lo hice Con las recomendaciones Bueno hubo una Que casi me matan Me quedé a mil Cacho de vida Bueno ahorita No en la última Mira Vegeta Va a terminar esto Será Lo va a caer Número 2 Si Vegeta acabó Muchachos Y bueno Esto fue El Super Ball Roll De Giant 4 Muchachos Esperemos que les haya gustado No se les olvide Suscribirse Darle like Comentar Y compartir Con sus compañeros Amigos Colegas Enemigos Todos Todo el mundo Con su maestra A la que ustedes Seguramente Les atraen mucho O sea que su maestra Está enamorada de ustedes Seguramente No es cierto Y bueno muchachos Como siempre Ahorra en piedras Adiós